Música Música Besómate a tu ventana Que amanece un nuevo día Son las que fueron mis penas Son causas de tu alegría Música Música Alcanza, alcanza, alcanza Alcanza, alcanza Dejo un recuerdo De tu vida que nunca No dejes de haber Dejo el amor de tu tiempo Por siempre en él La ternura de tu corazón Por siempre en él A la guitarra 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 Somos tiempos para tener la tendencia de tu corazón en tu corazón. ¡Gracias!